Señores, sin más que decir, hay tanto para decir porque hay muchos mensajes, ya lo vamos a estar saludando. Lo presenta Radio 1, la 1 de Venado Tuerto en su primer año al aire, 107.9. Radio 1 de Ariel Sobrero y toda la producción de Juan de Dios Guevara te presenta a este artista que continúa en la tarde del show. Señores, cortame la música, por favor. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Él es Gustavo, el soñador de música. ¡Vamos! Radio 1, escuchá la 107.9. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Radio 1, escuchá la 107.9, te presenta él, señores. Quiero estar con la vida en la playa Vene, 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 vene Vene, 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 vene ¡Eh! 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 Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mire 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 que se vea la vida ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 O sea que ya... ¡Ya rimó el popo! ¡Muy bien! Bueno, bueno! Bueno, perdón, pero... Bueno amigo, buenas tardes ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Cómo? Que vega el macho. ¿Con quién? Sí, no hay problema. Porque, ¿qué pasa? ¿Eh? Soy custodia de... ¿De quién? De Alejandro Pará. Vos sos custodia de él. Eh... ¿Dónde está mi custodio? Mi cust... Vení, 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 vení. ¿Vos tenés custodio? Vení, vení, yo tengo el mío. Vení, 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 a ver, parate, parate acá. No sé, no sé, a ver, parate ahí, parate, parate, parate bien de frente. No te he cambiado, no te he cambiado. Decirle qué le pasa, preguntarle qué le pasa. ¿Qué pasa? ¿A vos qué pasa? No, pero viene macho, preguntarle. ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? ¿Estás jodido la voz? Bueno, pero si estás jodido, bueno, sepan disculpar, así no ganamos ninguna guerra. ¿Qué pasa? Le salió, viste, yo digo, le va a salir bien de macho. Bueno, bueno, disculpame también, te pido disculpas. La ganaste, también la ganaste. Gustavito, bueno, sentí, sentí. Bueno, es un placer, Gustavito, como siempre tenerte. Gracias a vos por haberme invitado, siempre me estás invitando, todos los años. Y ese tema de Sebastián, vos sabés que esos temas, chicos, hablando en serio, les sale un paquete. Si a este, chicos, habría que, bueno, no sé, siempre la misma conversación, pero, tributo a Sebastián. En todos lados. En todos lados, ¿no? En la Bulash, porque ahí estamos yendo prácticamente siempre y ahí gusta mucho. Sí, la verdad que tenemos bastante, andamos muy bien en esa zona. Sí, 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 la Bulash te adora por el tema, así, por tu voz, por tu carisma y por ese tributo a Sebastián que venís haciendo. Sí, sí. Así que... No, aparte, a ella le gusta mucho a Sebastián. Sí, sí, sí. En Córdoba. Sí, es cierto. A mí me piden Sebastián y yo le digo, no, 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 ya me lo han gustado. Ya me lo han gustado. Claro. Claro. Así me da un trabajo, ¿no? Claro, si no, le regalo el CD de Sebastián. Bueno, nene, algún, a un profesional no se le puede caer el palo. ¿Cómo se le va a caer el palillo? Gustavito, un lugar para encontrarte, un teléfono o el Facebook, algún lugar para contrataciones o... No, te doy el teléfono, si quieres. Bueno, también, yo te doy el mío. ¿Te lo doy? Dale, también. Sí, sí, ¿cuál sería? Bueno, 15, 65, 97, 29, ese es mi número de celular. Perfecto, decilo nuevo. 15. Sí. Bueno, 65, 97, 29. Ahí está, véndanse, véndanse, chicos. Bueno, Gustavito, venimos con otra canción, ¿puede ser? Dale. ¿Con qué venimos ahora? Ella me ha robado el amor. Ella me ha robado el amor. Señores, canta aquí, Chau en el 12 de Venado, para vos. Ella me ha robado el amor. Y ya me ha llevado el calor. Ella me ha quitado el sabor. Ella me ha quitado el sabor. De su cuerpo y de su pasión. Ella me ha robado el amor. Ella me ha llevado el calor. Ella me ha quitado el sabor. De su cuerpo y de su pasión. Ella me ha quitado el amor. Ella me ha quitado el sabor. Y ya se fue con el viento. Una mañana, una mañana, una mañana, una mañana, una mañana, una mañana. Y ya se fue con el silencio. El amor de todo. Ella me ha robado el amor. Ella me ha llevado el calor. Ella me ha quitado el sabor. De su cuerpo y de su pasión. Ella me ha robado el amor. Ella me ha llevado el calor. Ella me ha quitado el sabor. De su cuerpo y de su pasión. Del su cuerpo y de su pasión. De su cuerpo y de su pasión. Ahora. Ella me ha quitado el sabor. Y ya me ha llevado calor, y ya me ha quitado el sabor De su cuerpo y de su pasión Y ya me ha robado el amor, y ya me ha llevado calor Y ya me ha quitado el sabor, de su cuerpo y de su pasión Y ya me ha llevado la herida, atrapándome en la vida Y ya me ha llevado el sueño, no quiso que sea su sueño Y ya me ha volcado, hoy muriendo, hoy busco un silencio El amor que yo creí Y ya me ha robado el amor, y ya me ha llevado calor Y ya me ha quitado el sabor, de su cuerpo y de su pasión Y ya me ha robado el amor, y ya me ha quitado calor Y ya me ha llevado el sabor, de su cuerpo y de su pasión Ah, sí, 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 señores, impresionante el aplauso Estas canciones que estamos disfrutando la tarde de show en el 12 Y hay muchos saludos, dice Hola, soy la chica de La Petiza Tomá, de la calle Ser Rica, mandame un saludo Que estoy con mi familia mirando, gracias Mándale un saludo grande a Walter, dice Soy el Laucha, y para todos los del canal Lo que pasa, me ven, quedamos atrás Walter, saludo para la clienta También te hacemos el aguante, no sé quién es Pero bueno, hola Corchito, muy bueno, dice el programa Que Dios te siga bendiciendo por tu talento Que estoy lento, y simpatía de parte de la rubia de la peña Bueno, saludos, Corchito amigo, dice Te felicito por lo que haces Soy un compañero de trabajo Seguir con tu buena onda Dice el mejor, la salud Bueno, trabajando en el Centro Cultural Dice Osvaldo, Osvaldo, un abrazo grande Para vos, que estás allí en el Centro Cultural Y aquí en la ciudad de Venado Tuerto Chicos, Ema era mi nieta, claro Está mirando que ella envió a través del Face De aquí en el canal Bueno, tengo delay, Javi Bueno, gracias Se le encanta el Javi Cómo le gusta el delay Ese es para usted, el delay ¿Le gusta el delay a usted? ¿Le gusta un poquito el delay? Sí, un poquito, sí ¿Sí? Queda bien para... Sí, para su voz, sí Ah, pero para la mía no, está bien Está bien así, ¿eh? Está bien, Javi, así, ¿eh? Sí, algo para comentar No, le quería mandar un saludo Sí, por favor, sí A un compañero de trabajo Para Oscar, que está mirando por televisión, seguro, ¿eh? Muy bien, Oscarcito, claro Oscarcito Y todos están mirando, vos sabés Y allá el señor quiere mandar un saludo también Sí, cómo no Tenemos ahí, tenemos el micrófono ahí, sí, está ¿Eh? Sí, sí ¿Quiere mandar un saludo para mi mamá? Sí Nancy, que está mirando, y mi abuela Para tu abuela y tu papá Nancy Sí Muy bien, muy bien Y para los compañeros de trabajo Perfecto ¿Dónde el trabajo? Contra yo Porque nosotros sabemos, pero... Bien ¿Contra qué? Contra yo Perdón, perdón ¿Cómo? Contra yo Decirlo otra vez Contra yo Listo Ahora no salís Que paguen la publicidad a este muchacho Porque son... Cuando ya nombrás cuatro veces el lugar Este... Hay que pagar, ¿sabés? Es decir, deja la timba cuando vuelvas en la semana Trae una bolsa de polvo y te la llevas Ya está Sí Bueno, y este tema que viene ahora Se lo quiero dedicar muy especialmente a una amiga Que quiero mucho Para él, para que me acompañó hoy Se lo voy a dedicar ¿Eh? Bueno, cómo no Cómo no, cómo no Cómo no Ahí está entonces para ellos Y para todos, por supuesto La gente que está sintonizando Y mejor dicho mirando Por la pantalla de Canal 12 De Venado Tuerto De esta manera, señores Seguimos Gustavo el soñador de Venado Para vos, para vos ¡Eh! 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 ¡Eh Yo te amaré, bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré saber Eres contigo, tan dura, contigo me caminaré Ya mojados, hoy lluvias, no soy de más Y hasta este amor, hoy comience a navegar Por haberte conocido, mujer de ojos claros Entregate en mis brazos y no me dejes nunca más Eres mi esperanza y mi nueva luz Te voy a dar mi vida para que nunca más Comparé otros besos, tan tibios como los míos Y dejas que te ame como nadie lo sobrará Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré saber Eres contigo, tan dura, contigo me casaré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré saber Bajo la lluvia yo te haré saber Y hasta este amor, hoy comience a navegar Por haberte conocido, mujer de ojos claros Entregate en mis brazos y no me dejes nunca más Eres mi esperanza, mi nueva luz Te voy a dar mi vida para que nunca más Comparé otros besos, tan tibios como los míos Y dejas que te ame como nadie lo sobrará Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te haré saber Eres contigo, tan dura, contigo me casaré Eres contigo, tan dura, contigo me casaré ¡Ah, sí, sí, impresionante! ¡Vos, por favor, qué polenta, papá! Pero que come este porlan Pero que porlan No, 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 claro Que vos, Gustavito, impresionante Bueno Donde tenés a vos Está más flaco, Gustavito ¿Puede ser? Está más flaquito que lo que pasa Fue un problema de salud, pero bueno ¿Qué pasó? Y nos estuvimos haciendo unos análisis Me salió día que soy diabético Ah, mira, hay que cuidarse Tengo que dejar todo Ahí bajamos unos kilos Perfecto, está mejor Perfecto, perfecto, muy bien ¿Cómo transpire este muchacho? Eso sí, todo lo bien Y una toallita ahí para Vaya a buscarla Andá a buscarla, tranquilo Andá a buscarla, sientes así, si querés ¿A dónde la dejaste? ¿En tu casa? No, no hay problema, te espero Señores, ya está Álvaro, por supuesto Ya tiene todo probado Alvarito ya se está Chicos están acalambrándose, ¿no? ¿Están bien? Sí, bueno, no importa Este, ya sé, ya sé Ya sé, cochita del peco Ya sé Daniel Brusino ¿Todo bien, amigacho? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Este, permiso, eh Como siempre Permiso, perdón, perdón, perdón Dani, querido, Dani, querido ¿Nos cruzamos anoche? Sí, pero no te vi muchas bolillas Sí, ya me... ¿Qué? ¿No me viste? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, están de moda los gays Yo miro a las mujeres ¿Están de moda los gays? ¿Y vos le das bolillas a las mujeres? ¿Sí? ¿Qué me quisiste decir con eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijo eso? Dejaste joder Hola, gente linda Dice, felicitaciones por el programa Muy lindo, dice Es la primera vez que te veo Quiero aprovechar para mandarle saludo Dice A mi familia Y en especial a mi vieja Esther Soledad Dice Estoy de paseo de Merado Tuerto Llegué ayer desde La Carlota Este, así que Bueno, muy bien Muy bien Desde Córdoba Provincia de Córdoba Gracias Y besote Besote para vos también Y hoy te invitamos a que vengas A ver a Trinidad La Peña Bailable Por supuesto Si anoche estuviste Seguramente estuviste viendo Ángela Leiva Hola Claudio Hoy se te veo siempre El programa Les mando un beso a mis hijos Fabi, Dani, Maileni Para mi nuera Mailín, Erika Y mi nieto también Lauti Tiago Seguí así Con el programa Te felicito Dice ¿Quién? Estela, Estela Estela Estela, mira vos Bueno Acá te manda un saludo Gustavito Dice Para el soñador De parte de Genaro Y Danisa Felicitaciones para vos Bueno, gracias Así que bueno Saludos para ellos Si, hay un montonazo de saludos Hola Corcho Mando un saludo para Mili Y para Agus De parte de Belén también Están todos enganchados Están todos Y mejor Que nos vean No, seguro Seguro que si Viste que habíamos arrancado El año pasado Y bien el programa Bien, bien, bien Repercusiones Linda Está lindo Está bien Bárbaro Aparte se vienen Se vienen grandes artistas Se vienen grandes Como ustedes también Pero se vienen Se vienen De más arriba todavía Bueno Romina Canavesio Canavesio Soy yo Este es el nuevo material Ya lo estuvimos ponchando recién Este Ya es muy tarde Una de las canciones El mejor de todos La última vez Con la misma carta Noche de copas Y dejémoslo así Este Bueno Hay un contacto Así que Romina Que también va a estar aquí En el show En el 12 Con todo su músico en vivo Así que Presentando este material Romina Que anoche estuvimos allí Estaba ella Este Junto a Diego Moreno Por supuesto Mirando A esta artista Y por supuesto Mirando Y como todo artista ¿No? Mirás a otro Para Bueno Para ver que Que ocurre ¿No? Por ahí Seguro Este es bueno Es bueno Bueno nene Este Una canción más Javi ¿Estamos así? ¿O cómo estamos? Una más Una canción más Listo Este ¿Qué canción viene ahora Como para reventar En el final así? O es sorpresa ¿Me vas a sorprender o no? Un clásico Un clásico de Sebastián No me digas No me lo digas Sorprendeme 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 Señores Entonces con Gustavo El Soñador Última canción Ya se nos viene Alvarito Ya está Se fue Álvaro Qué lástima que se fue Se fue al baño Se fue al baño Se está maquillando ¿Se podrá hacer una nota después? ¿Se podrá hacer una nota? ¿Cuál? ¿Se podrá? ¿Quién es el representante? ¿Quién es el representante? Daniel Sí, Daniel ¿Se puede hacer una nota a Álvaro? Sí, no Se está maquillando No, no Eso está maquillando ¿Qué? ¿Qué? Se está maquillando Se está maquillando Hablando de peinarse ¿Todo bien, amigo? Le dié Bárbaro, bárbaro Bárbaro Señores Bueno, vamos Vámonos más Última canción Él es Gustavo Gustavo el soñador Por supuesto De venado tuerto Para vos ¡Suscríbete! ¡Todo bien! Dile que no, ¿qué se puede entender? Dile que no, que no sabe querer Dile que no, sabe ser el amor Dile que yo, yo te entiendo mejor Dile que yo, que tienes otro amor Dile que no, que te pida perdón Dile que no, sabe amarte mejor Dile que no, que no, que no, que no Ven, díselo mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Ven, díselo mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Dile, dile Dile, dile Dile que yo, que tienes otro amor Dile que no, sabe amarte mejor Dile que no, sabe amarte mejor Dile que no, sabe amarte mejor Dile que no, que no, que no, que no Dile que no, que no sabe querer Dile que no, sabe ser el amor Dile que yo, yo te entiendo mejor Dile que no, que tienes otro amor Dile que no, que te pida perdón Dile que no, sabe amarte mejor Dile que no, que no, que no, que no Ven, díselo mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Ven, díselo mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Dile, dile, dile que no, dile que yo sea más que mejor No, 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 Dani, chicos, es una cosa de loco Esto nos trae, no, nos llevaste al Parque Español, viejo ¿Al Parque Español? Sí, me llevaste al Parque Español Era un clásico esa canción Gracias por transportarnos a esa época, qué linda canción Gustavito, gracias por venir al programa Chicos, tengo saluditos para ustedes A ver, por acá dicen, hola Corcho, te felicito por el programa Y decirle a Alvarito que me, ah, que le mande un tema Para el emidoto, después, ahí se viene Alvarito Dice Corcho, mandale un saludo, dice Gustavo Un cantorazo y una gran persona Soy, soy Chacho de María Teresa Ah, Chacho, un gran saludo a la gente de María Teresa Claro que sí, sí Saludo para el que toca el teclado de parte de su mamá Saludo para el que toca la tipaleta de parte de su mamá que lo ama En serio, de verdad En serio, bueno, mirá En serio, bueno, mirá Mirá, que es la mamá Y a vos también te mirá tu mamá Dale un saludito a tu mamá en aquella cámara Hola mamá Decile, decile Claro, porque tu mamá te saluda, saludala Se emocionó, señores Se emocionó el muchacho Está totalmente conmocionado Muy bueno tu programa Dice Corchito que Dios te bendiga Gracias, gracias Señor Que Dios me siga bendiciendo Bueno, campeón Un abrazo, gracias por estar Un abrazo para vos y para toda la gente de Caldoce Para Javier que está allá atrás Le mandamos un gran saludo Gracias por todo Por favor, por favor Ha sido un gusto Con este aplauso lo despedimos, señores